En el programa de hoy vamos a ver un proyecto Total Black. Quiero enseñarte también una encimera de Decton Lauren. Vamos a ver una campana integrada en la placa de inducción que todavía no habíamos visto en el canal. Y te quiero enseñar una península con una terminación con mucho gusto. Quédate que lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Y quizá has llegado hasta este vídeo, hasta nuestro canal, buscando inspiración para diseñar tu cocina. En ese caso te doy la enhorabuena porque vas a poder ver un montón de contenido que estoy seguro que te va a servir para diseñar tu cocina. Pero si con todo el contenido que estás viendo aún no consigues hacer ese proyecto que a ti te gusta, el que te enamora y te gustaría tener una cocina con estos diseños, no pasa nada, todo nuestro equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y hoy estamos en una cocina abierta, completamente abierta, que comparte espacio con el salón. Y como siempre, me gusta decirte las medidas. Quiero que sepas si este proyecto puede encajar en tu casa. Tenemos 2,90 m en esta dirección y 3,40 m desde detrás de las torres, justo hasta donde termina nuestra península. Pero claro, es muy bonito llegar ahora y ver así todo tan bien terminado. Cuando yo llegué a esta construcción, esto estaba lleno de pasillos, con una entrada, con un hall. De hecho, la cocina inicial estaba justo a la otra punta de este piso. Hubo que derribar absolutamente todo, dejar las instalaciones listas y preparadas para poder acometer este proyecto. Te voy a explicar un pequeño truco que hicimos en esta reforma para llevar las tomas de agua y los desagües justo a donde está la península. La campana integrada en la placa de Novi, el modelo panorama que vamos a ver hoy, estoy seguro de que te va a encantar porque es súper compacta y también puede servir en instalaciones que no sean isla o península. Frigoríficos negros, cocina negra por fuera, negra en color interior también y con todos los accesorios en color negro. Por eso hoy tenemos un proyecto Total Black. Hablaremos también de los pasos de los interiores y cómo hemos hecho todos los cuberteros y las zonas que no se están viendo ahora en este vídeo de esta cocina. Así que quédate porque este vídeo va a ser apasionante. Quería comenzar explicándoos qué pequeño truco se ha utilizado para poder traer hasta aquí las instalaciones. Sobre todo las instalaciones de agua, que siempre son más complicadas de desplazar en una reforma. ¿Qué hicimos? Igual que vimos antes una columna de hormigón visto, recto, 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 justo aquí detrás teníamos otra columna de construcción. Aprovechando esa circunstancia, se sacó con ese mismo fondo esta pared. Esta pared se hizo después, el auténtico final de este piso está aquí atrás, se construyó este muro adelante, con lo que creamos por aquí detrás el espacio necesario para poder darle la pendiente al desagüe y traer todas las instalaciones de agua y de luz. Nuestro cliente, que tiene muy buen gusto, contactó con un herrero aquí en León. Diseñaron esta pieza con una maderita, una iluminación, colgador para copas y esta pequeña encimera. Qué espacio tan bonito creó en esta zona. Un buen sitio para dejar todos estos pequeños electrodomésticos en color negro de smeg. Y ahora quiero contaros cuáles son las medidas de esta península. Tenemos un metro veintidós de ancho y dos metros ochenta y cinco centímetros de largo. ¿Qué hicimos? ¿Cómo revestimos este proyecto? Con nuestra encimera Decton Lauren. Me encanta porque esta beta cobriza, que cruza por todos los lados, tiene un realismo absoluto y imita también a la piedra natural. Todos los que me seguís en nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas TJR, seguro que visteis las historias de cómo subíamos esta pieza con una grúa por la ventana. Y claro, en un proyecto total black, negro completamente, necesitábamos también que todos los pequeños detalles siguieran en la misma línea. Por eso instalamos este fregadero 50 por 40 de plados en color negro, al igual que el grifo que viene a juego en color negro. Y siempre lo digo, en una isla, en una península, necesitamos unas tomas de corriente en un punto clave que den servicio a todas las zonas de esta península. Colocamos este twist también en color negro, giras y descubrimos dos tomas de corriente. Vuelves a apretar en el centro, giras y quedan ocultas. No te preocupes por las humedades, porque viene todo preaislado. Colocándolo justo en esta posición, le damos servicio si hay alguien en la barra y necesita cargar algún dispositivo. Si queremos conectar algún pequeño electrodoméstico de cocinar sobre la placa de inducción. Y también si queremos trabajar justo en este punto. Ahora os cuento más de esta campana integrada en la placa. Te va a encantar lo que te voy a contar de este modelo de Novi, que es el modelo Panorama. Pero antes quiero decirte, como decía al principio del vídeo, cómo terminar una península con mucho gusto. Y es que la entrada principal de este piso queda justo aquí enfrente. Y cuando entras, lo primero que queríamos ver era una zona vestida. Por eso hemos creado estos cuatro cubos con profundidad 20 centímetros, donde nuestro cliente, estoy seguro que con el tiempo, colocará aquí unas piezas muy bonitas y muy llamativas. No me digas que según abres la puerta de tu piso, esta no es una vista bien bonita. Quería explicarte con pleno detalle cómo son las características y cómo funciona esta campana integrada dentro de una placa de inducción. Es del fabricante Novi y es el modelo Panorama. Y lo que más me gusta de este modelo, sin duda, son sus medidas, porque se puede adaptar a cualquier configuración de cocina. Y te explico por qué. 88 centímetros de ancho, hasta ahí todo normal. Pero claro, 52 centímetros en esta dirección, de profundo. ¿Por qué es importante esto? 52 centímetros es la misma medida que tienen la mayoría, o te podría decir casi el 99% de las placas de inducción del mercado. Con esto, ¿qué consigues? Aquí lo estamos viendo en una península, pero podría haber una pared por detrás. Te entrarían los dos electrodomésticos en uno, la campana y la placa de inducción. La vamos a hacer que funcione. Puedes estar viendo aquí una sartén ya que empieza a salir un poco de vapor. La vamos a someter, vamos a ver cómo funciona. Y ya sé lo que estás pensando. Probablemente la prueba que hagamos ahora mismo con agua no sea lo mismo que cuando estamos friendo o cuando estamos cociendo durante más tiempo. Pero como estamos en casa de un cliente, no nos vamos a poner aquí a cocinar. Sí que le voy a pedir a nuestro cliente a ver si nos puede enviar algún vídeo mientras cocina. Y lo subiremos a nuestra cuenta de Instagram, arroba cocinas CJR. Pero antes de levantar la campana, quiero contarte otros dos detalles de lo que es la placa de inducción. Cuenta con cuatro zonas de cocción. Una y dos, tres y cuatro. 24 centímetros por 20 cada una de ellas. Pero lo genial es que cuando utilizas un recipiente como estos, un tepanyaki, una plancha, una besuguera, cualquier zona rectangular, según la apoyas, la detecta automáticamente y con un único selector manejas toda la temperatura. Y eso créeme que es muy interesante. De momento la dejamos aquí y ahora vamos a hacer la prueba. Subiré un poco más el fuego y pondremos la campana a funcionar. Quiero que veáis cómo absorbe el vapor. También quiero decirte, este modelo de campana tiene más de una posición a la hora de elevarse. Tiene tres posiciones. 30 centímetros, la posición más alta para grandes ollas, cazuelas, recipientes que levanten mucha altura. 20 centímetros, aquí tenemos la alta, estos son 30 centímetros para las ollas. Vamos a bajar una zona. 20 centímetros para pequeñas sartenes. Y 10 centímetros, la última medida, para cuando tienes recipientes todavía mucho más pequeños. Aquí se ha quedado en los 10 centímetros. Vamos a darle una más porque yo creo que para esta sartén nos va a hacer falta subir una velocidad más. Ahí, ahí la tenemos. Una más. A ver si se para aquí en los 20 centímetros. Otra cosa que quiero decirte, súper interesante de este modelo. Estoy muy acostumbrado a verlas por aquí detrás en chapa. Pero es que esto es un cristal transparente. Yo desde aquí estoy viendo mi mano. Y eso sin querer aligera mucho todo este bloque cuando levanta. Bueno, ok. Lo tengo funcionando. Voy a darle un poco de velocidad tanto al fuego como a la campana. Y quiero ver cómo aspira este vapor de agua cuando comienza a funcionar. He tenido el detalle de traer esta pequeña luz para que lo podáis ver todavía mucho mejor. Ahí la tenemos funcionando. Ahí está el vapor de agua entrando en el interior. Ya sabéis, este modelo de campanas, este y cualquiera, lo ideal es tenerla siempre encendida antes de que se produzcan los humos. Para que se creen ya esos torbellinos, para que se creen esos círculos que hace el aire hacia adentro y ya esté dirigido todo en su interior. Ahí la tenemos funcionando. Aspira, ¿eh? ¿Verdad? Algo que también me gusta mucho es que todavía cuando paramos, si nos queda un poco de humo residual de cuando acaba de cocinar, al bajarla se queda a media altura para seguir aspirando el resto de humos. He parado el fuego y la voy a dejar justo ahí. Ahí se queda. Ahí va a quedar durante un tiempo para coger esos últimos humos de cuando cocinamos. No me voy a desprender de la luz porque todavía tengo algo interesante que contarte. Claro, aspira los humos, pero ¿qué ocurre? ¿Hacia dónde van? Van aquí, mira. Por aquí debajo sale todo, todo, todo lo que aspira en la parte superior. Me gusta el detalle que tiene Novi, nuestro fabricante de campanas, porque ha puesto esta rejilla aquí, que ayuda a que el aire se disperse mucho mejor y no moleste en los pies. Todo el sistema va por la parte de atrás y saca el aire en adelante. Claro, todo este sistema tiene una complejidad a la hora de diseñar estos cajones. Quiero enseñártelos para que comprendas completamente cómo hay que instalar este tipo de placas con campana integrada. Quería explicaros cómo es toda esta pared de torres. Tres torres de 60 centímetros de ancho y en el centro un frigorífico americano de 92 centímetros. Pero antes de enseñártelas por dentro, quiero explicarte cómo se abren. Se abren con una gola, que es esta pieza de metal que cruza vertical de arriba a abajo los muebles, que por supuesto también es en color negro. Y cuando abrimos el mueble, ¿qué encontramos? Todo un interior también en grafeno, en este color oscuro, casi casi un negro, para seguir esa tendencia total black. Con baldas regulables en altura, que ya hemos visto en otros vídeos lo fácil que se regulan estas baldas, tenemos toda una zona completa de 2 metros 28 por 60 para poder almacenar todo lo que necesitamos. Claro, no podíamos colocar un frigorífico americano en color acero, por eso se eligió este modelo de LG, muy conocido por el Tok Tok. ¿Qué es el Tok Tok? Escucha. Y se enciende el interior. Puedes seleccionar el alimento que quieres coger sin abrir la puerta. Y si quieres abrir la puerta, se abre en una primera fase. Si no, enganchas y abres la puerta completa. Dispensador de agua fría, hielo en cubitos y también en trocitos pequeños. Recuerda siempre que todos los frigoríficos americanos, no importa el modelo, tienen un filtro en alguna de las partes, normalmente suele estar aquí arriba. Importantísimo cambiarlo según indica el fabricante, que normalmente y dependiendo la cal de cada lugar, puede estar entre el año y medio y los dos años. Más o menos, tenlo en cuenta porque muchas veces me decís es que ya casi no me echa agua, es que parece que ha perdido presión. El motivo suele ser el filtro. Para que ventilen estos electrodomésticos, le hemos dejado unas rejillas de ventilación también en la parte de atrás. Conecta con el ciclo de aire por el falso techo. Y hablando de falso techo, quiero que te fijes en que intentamos que el cierre al techo en pladur viniera con el mismo grosor que el tabique que baja hacia abajo. Con esto conseguimos como enmarcar esta zona de torres, sin pasar la distancia de la península. Justo al lado, las otras dos piezas de 60 centímetros. También con un gola en el centro para poder abrir los dos laterales vestidas en color grafeno en el interior hasta los detalles de los reposaestantes y también todas las bisagras en color negro. Pero algo muy chulo que te quiero enseñar está justo aquí donde están los electrodomésticos. Primera vista, un horno de siemens en 60 centímetros. Fantástico. Al lado, el microondas también en cristal negro de siemen. Lo hemos visto en muchos vídeos. Ya sabéis que este modelo me gusta porque para abrir y tanto para cerrar, tiene esta tira de metal donde apoyas el dedo y así no manchas el cristal. ¿Y qué tenemos abajo? Parece un calientaplatos, ¿verdad? Pues no, es nuestro cajón. Un cajón que hacemos en el estudio a medida. Utilizamos el mismo material que el resto de la cocina y con la ayuda de un cristalero le colocamos este vidrio negro por delante. Con esto conseguimos tener justo aquí debajo una zona de almacenaje y continuar con esta línea en cristal negro. La parte inferior, idéntica que la que hemos visto arriba. Un estante en el centro y todo el interior en grafeno. Recordad que si queréis todavía sacarle mucho más partido a estos muebles, el cajón interior siempre es buena idea. ¿Cómo es la isla justo por este lado y en la zona de los muebles bajos? Comenzamos con un mueble bajo fregadero de ancho 90 centímetros. Me gustan este tipo de muebles con doble gaveta porque creo que se aprovechan muchísimo. Abres y obtienes una primera línea que todo lo que no coincida con el fregadero, es decir, todos estos dos carriles te sirven para tener también envases de alta capacidad y eso créeme que es súper cómodo. Y en la parte inferior equipamos siempre o casi siempre nuestras cocinas con los cubos de basura. Ya no queremos ver cubos de basura en ningún sitio y menos en un salón cocina. Tenlo muy en cuenta si tienes un proyecto similar entre manos. Todos los laterales, todo el interior en color negro y importantísimo, siempre utilizamos el tablero marino para defendernos de la humedad. No solo en el fregadero, sino también en los remates que colocamos justo esta pieza por encima del lavavajillas. Y es que es normal, cuando abre a veces sale todo ese vapor que puede dañar estas piezas. Con el tablero marino lo tenemos resuelto. Y como veíamos antes, esta placa con la campana incorporada lleva por detrás unos sistemas. Eso nos obliga a reducir en profundidad la zona de las gavetas. 105 centímetros de largo, pero tan solo 37 centímetros de profundidad. Necesitamos dejar detrás ese carril para que todo el sistema que sube y baja tenga un camino libre por detrás. Aún así, nos queda un pequeño cubertero en la parte superior, una zona para colocar diferentes artículos y en la parte inferior, aunque sea un poco más estrecho, seguimos teniendo nuestro separador de tapas. No lo había dicho, pero este color que tiene este tacto tan, tan, tan suave y tan agradable es nuestro color negro, seda, mate y antigüellas. Lo tiene todo. Aparte de que tiene ese acabado especial, te puede ayudar mucho y defenderte contra las huellas. Claro, si de repente cuando empiezas a derribar todos los muros de tu casa te encuentras justo una columna en el centro, ¿qué se puede hacer? Yo creo y siempre defiendo la idea que lo ideal es darle protagonismo. En este caso se restauró toda la columna y me cuentan los clientes que el pintor le dio como un tipo de imprimación por encima para que ya no cayera arenilla y durante todos estos años se mantenga igual de bonita que la estamos viendo. Algo muy importante con todos los costados y las piezas que llegan al suelo es siempre defenderlos aquí en esta parte de abajo. Me gusta este tipo de protector porque es pequeño, es finito, da justo la medida exacta y además lo tenemos en diferentes colores. Así no tendrás que preocuparte cuando friegas o si se te derrama algún líquido que pueda afectar a los costados. 2,60 metros de barra que nos deja un espacio de 60 centímetros para cada taburete. Normalmente siempre digo que entre 60 y 70 centímetros es la medida perfecta para sentarse cómodo en un taburete. Oye, si te ha gustado este vídeo, este proyecto, ¿sabes que puedes ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más? Te voy a decir dos sitios. El primero, nuestra cuenta de Instagram, arroba cocinas CJR. Todos los días subimos muchas, muchas imágenes en alta calidad de nuestros proyectos. También las puedes ver con detenimiento en nuestra página web www.cocinascjr.com Por cierto, somos muy activos en todas las redes sociales. Puedes visitarnos en la que más utilices. Oye, a mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y cómo terminar una isla con mucho gusto. No, una península. Sorry. Vale, que me ha ido, Dani. Una, dos, tres. Viene aquí detrás el modelo panorama de Nomi. De no... De Nomi. De Nomi, Nomi, Nomi. De ancho y dos metros ochenta y cinco. De arriba abajo que también son... Fran, si monto en la bici y entro en el plano, ¿te parece buena idea o tú crees que me saldré del plano? ¡Gracias!